Ante los malos tiempos que dejó el paso de la tormenta tropical Idalia, pescadores esperan que pueda repuntar la producción de langosta al removerse los fondos marinos y favorecer las corridas del preciado crustáceo. Baltasar Gómez Catzin, presidente de la Cooperativa por la Justicia Social, señaló que a la fecha esta es una de las peores temporadas que ha vivido el sector, lo que achacó a la pesca furtiva durante los meses de veda y las condiciones climáticas imperantes desde el 1 de julio con puerto abierto a la navegación prácticamente durante dos meses, es por ello que dejó en claro que estos malos tiempos de cierta forma pueden beneficiar al sector. Para finalizar exhortó a la comunidad pesquera a extremar las precauciones al momento de desempeñar su actividad en el caso de los buzos, respetar las tablas para evitar problemas por descompresión y recomendó a los hombres de mar llevar siempre al bordo la documentación de la embarcación, los permisos y las libretas de mar vigentes para no tener problemas en caso que la Armada solicite sus papeles en una revisión para constatar que trabajen en la legalidad. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joel Pol. Gracias. Gracias. Gracias.